hola bienvenidos a un nuevo vídeo de porque las leyes en esta ocasión vamos a obtener a cine mega venusur o super venusur como lo llaman en el juego vamos a obtener a cine excisor y voy a intentar subir a nivel 28 la montura para ello vámonos primero a monster nos vamos a ir a venusur que ya lo tengo en cine voy a ver si lo puedo subir un nivel lo puedo subir dos lo voy a subir uno cerramos le vamos a mejorar las skills por supuesto le mejoramos las skills vamos también a subir de nivel arceus y mejorarle las skills y ya sin más demora vamos a obtener a mega o super venusur vemos a venusur le vamos a dar a evolución como veis se necesita el nivel 50 30 de felicidad y 150 piedras de mega evolución para obtener a mega o super venusur vale vamos a darle a evolucionar y vamos a obtenerlo otro mega más que va a ser importante sus estadísticas ya veis suben lo tenemos a más 15 de felicidad y este es mi tercer mega mega venusur vale vamos a ver si han cambiado alguna de las skills parece que no lo cual perfecto así ya conocemos al pokémon y ahora aprovechando que tengo a mega venusur nos vamos a ir a trial y nos vamos a ir a explorer y ya podríamos hacer pues no podemos tendríamos que tener creía que pues iba a poder hacer una fase de mega no pasa nada ahora como os digo vamos a obtener así ni es 6 o cogemos a 6 o y vamos a obtenerlo en modo sin y ahí lo tenemos y ya tenemos otro monstruo más en cine tengo a super venusur tengo a charizard x tengo a super f style tengo snorla tengo exisor y tengo a goldak en el shiny vale el shiny también va a hacer que tenga aunque parezca que no un poquillo más de poder y ahora vamos a intentar subir el nivel de la montura a 28 para eso voy a gastar todas las frutas y si es necesario pues gastaremos algo de gema ya sabéis los beneficios que va a dar la montura es importante para seguir a nivel competitivo en este juego la montura hace bastante aunque parezca que no en el juego vamos por nos quedan trescientas setenta frutas ahora mismo vamos a ver si conseguimos más o menos si no pues gastaremos gema y ya sabéis que al gastar gema muchos días también obtenemos premios gastando esta gema vamos por diecinueve mil doscientos vamos a tener que gastar gema lo que no sea hasta cuándo gastaremos gema y si tendremos suficiente para asegurarnos de subir el nivel lo que hay que hacer es darle a rave fit que es un leve puja automático ahora cuando gastemos todas las frutas si no queréis gastar gema pues no las gastéis yo las suelo gastar en estos lo más útil que veo gastando gema y algunas veces gasto en vitalidad también para pasar fase me quedan 96 frutas no va a ser suficiente seguimos gastando gema tranquilamente digo frutas y luego ahora gastaremos gema espero tener suficiente con cinco mil seiscientas gema ya hemos gastado todas las gemas le damos ahí tenemos esto es nivel automático ha subido a nivel veintiocho he tenido suficiente fruta y ya obtenemos la montura en nivel veintiocho bien pues otra cosa más que un consejillo ahí obtenemos el premio por subir la montura y también vamos a obtener premio como veis aquí por haber gastado la gema nos vamos a mochila para vamos a usar todo también vamos a usar esto y vamos a usar por supuesto esto ahí está bien ya está todo usado aquí tenemos aquí tenemos skill vale potentes las skill os recuerdo que es para los monstruos para los pokemon pero hay que tener en cuenta que skill queremos que tengan los pokemon voy a intentar a ver si puedo bloquear esta no me deja podemos hacer un layer hay que tener cuidado con que skill ponerle a los pokemon no hay que ponerle skill porque si hay que saber hacia donde queremos orientarlo por ejemplo esto de velocidad aquí tenemos la de furia lo que no quiero perder es esta la del puño pero no sé qué va a pasar vamos a irnos primero a mega venusur porque tiene las skills más bajitas y va a ser más fácil vamos a ponerle skill pasivas está claro que le voy a poner una de vida simplemente estoy buscando cual ponerle pues le voy a poner una de estas me da igual la que pierda ahora por supuesto esta se la vamos a bloquear para que no la pierda y vamos a ponerle y vamos a ponerle alguna más vamos a ponerle la de velocidad que tenemos dos ahí está voy a ver si puedo bloquearla no me deja no quiero perderla pero esto es aleatorio si intento ponerle otra posiblemente pueda perder esa vamos a rezar por no perderla perfecto no la perdemos lo suelo sería perder la nueva skill que tenemos pero no me voy a arriesgar ya veis como ha aumentado el poder le hemos aumentado su velocidad también le hemos puesto una skill de protección vale recuerdo que venusur es un pokemon de support y está bastante bien lo que acabamos de hacer con sus skills de hecho ahí veis como ha aumentado su poder vamos a mirar las skills de los pokemon que más uso vale perfecto está bloqueada una de las que me interesa vamos a hacer un layer y le vamos a poner a Arceu también skill sobre todo de grado 3 vale le voy a poner esta pierde la furia no va a pasar nada más y le vamos a poner también o intentarle y que no pierda que es lo importante no sé si ponerle esta o ponerle esta vamos a intentar ponerle esta a ver cual pierde mala suerte ha perdido la skill de 3 yo espero que no pierda la skill de 4 cuando le intente poner esta la ha perdido vaya eso es un problema vamos a remover el candado de aquí y se lo vamos a poner aquí no vaya a volver a perder una skill de 4 no interesa y vamos a darle a Lear a esta ahora me ha hecho perder una skill de 4 que son difíciles de conseguir pero ahí está ya tiene más poder y ahora nos vamos a ir a otro que utilizamos Mega Charizard vamos a verle las skills vamos a quitarle el candado a esta no quiero no es por nada pero prefiero vamos a hacer a Lear vamos a ver si hay alguna si no pues nada alguna que nos interese con Mega Charizard esta la de velocidad vale y el Guardian Spirit vale Psychical Defense Incrementa Especial Attack vamos a vale ha subido de poder pero hemos perdido la skill de Special Attack vamos a bloquear esa no queremos perder ya esa y vamos a ahí sube el poder perdemos la de la defensa vamos a ver si nos dejan no nos deja bloquear esa skill pues vamos a dejarlo así no queremos perder esa skill de 4 y ya hemos más o menos aumentado el poder de nuestro equipo hemos subido el poder de la montura a nivel 28 lo cual nos va a fortalecer en el combate y vamos a terminar utilizando el Mastery vamos a intentar subir ya esto al máximo al nivel 50 yo creo que si podremos pues nos va a faltar poco a nivel 49 lo dejamos a un nivel y bien dejamos aquí por hoy el vídeo de hoy recordamos que hemos obtenido a Mega Benusur hemos obtenido el Shiny Exisor hemos mejorado las skills de nuestro equipo sobre todo las pasivas y hemos mejorado un nivel nuestra montura lo cual nos va a hacer mucho más fácil aumentar y avanzar en el juego y subir en el ranking bien espero que os haya gustado en este vídeo nos vemos en el próximo vídeo de Pokéland Legend que nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo